Bueno, Juan, no pudieron ganarlo, dejaron una buena imagen en el primer tiempo, en el segundo tuvieron dos minutos fatales que les termina costando el empate. Sí, la verdad que nos vamos muy caliente, era un partido de tres puntos, habíamos hecho las cosas muy bien en el primer tiempo, sacando la diferencia de dos goles, lo hablamos en el entretiempo que teníamos que salir como arrancamos el primer tiempo, y bueno, tuvimos la mala suerte de recibir dos goles en el empate, y bueno, después fue todo cuesta abajo, después el equipo intentó, tuvimos un par de chances más, no se pudo concretar, pero bueno, nos vamos caliente por el resultado. ¿Tienen chances igual de clasificar? Las chances siempre están hasta el último, es un grupo que está muy unido, que quiere lo mejor para todo, hay mucho compañerismo, el cuerpo técnico trabaja muy bien, así que vamos a seguir peleando hasta el final. ¿Cómo es para vos esta etapa en el nudo? No, la verdad que muy contento, me encontré con un grupo re lindo, un cuerpo técnico que me dio la confianza para poder estar en el grupo, y la verdad que sumando minutos y estando para el grupo, y tratar de hacer las cosas bien para lo que viene. Tuviste un lindo remate de larga distancia, no lo pudiste esquinar tal vez, y te la sacó justo. Sí, sí, estaba confiado que la abría, que le pegaba abierto, pero cuando le voy a pegar me desacomodo el pie, me se metí en la barrera atrás, y me desacomodó, y bueno, me estaré cruzado. Una lástima porque podía haber sido el gol del triunfo, pero bueno, ya está, no pasa nada. ¿Cómo es jugar con Torales? Es un gran jugador, un gran jugador, mucha experiencia, tiene otro movimiento que jugadores de acá no lo tienen, otra viveza, la verdad que es un gusto jugar con él y con todos los pibes, porque la verdad que toda la camada que hay son todos de acá del club, y la verdad que te da orgullo ir a entrenar y que los chicos sientan tanto la camiseta, la verdad que es muy bueno. Bueno, muchas gracias, dejame mandar saludos a mi familia, a los conocidos, y bueno, a seguir luchando y metiéndole que todavía falta y tenemos chance de clasificar. Gracias.